Tiene la palabra el diputado Fagioli. Buenas tardes, señor Presidente. En primer lugar, resaltar, a diferencia de lo que planteó la diputada propinante, el carácter democrático y de debate que tiene nuestro gobierno, que reiteradas veces viene a la Cámara a plantear absolutamente todos los debates que han venido todos los ministros y que hoy estamos debatiendo la ampliación del presupuesto, a diferencia del gobierno anterior, que no sólo tuvo carácter muy antidemocrático a la hora de tomar la deuda más grande de la Argentina sin discutirla con nadie, hipotecaron el futuro de nuestro país sin discutirlo con nadie, tomándolo deliberadamente y unilateralmente el expresidente de la decisión. Y señor Presidente, no puedo dejar de mencionar la realidad en la que nosotros nos encontramos el país cuando asumimos este gobierno. Un país que nos dejaron en una situación de pobreza inmensa, con dos de cada tres chicos, sí, dos de cada tres chicos inmersos en la pobreza. Con una deuda que recién mencionaba, que no sólo la tomaron sin discutirla con nadie, sino que no invirtieron para sacar a la Argentina de la situación crítica en la que estaba. Fue toda para fuga de capitales, para engordar los bolsillos de unos pocos. 25.000 empresas cerraron, señor Presidente, índices de inflación exorbitantes, tarifazos, los negociados de Sur y de Nor, que ganaron millones y millones y millones de pesos y no le brindaron servicio a la gente. Y hoy, en medio de la pandemia, tenemos gran parte del conurbano bonaerense que la está pasando muy mal sin luz. Y en el conurbano bonaerense, se los digo porque vivo ahí, si no tenés luz, no tenés agua. Y si no tenés agua, no te podés cuidar de la pandemia, porque no te podés lavar ni las manos. Entonces, podríamos seguir diciendo un montón de cosas, pero la verdad, Presidente, que no me voy a tomar más tiempo en decir la situación que dejó el macrismo. Lo que quiero dejar en claro es que a la hora de hablar, entiendan la situación en la que la Argentina estaba cuando nosotros agarramos el gobierno. Solo 8 meses llevamos de gestión y 4 de pandemia. Obviamente la pandemia va a agudizar y va a profundizar estos conflictos, pero acá hay un gobierno que tiene ganas de trabajar y de sacar a la Argentina de la situación en la que nos pusieron y que es la situación que va a quedar luego de la pandemia. Que va a trabajar por los sectores más postergados, que va a trabajar por los trabajadores y el presupuesto, la ampliación de presupuesto deja en claro eso. El 80% de nuestra ampliación de presupuesto, ¿saben a dónde va? Directamente al bolsillo de los que más lo necesitan, de los bolsillos de los trabajadores. Va a garantizar derechos como salud y educación. Y obviamente a reactivar la economía de la Argentina. Y en la salud quiero dejar en claro algo. En estos poquitos meses de gestión inauguramos más de 12 hospitales modulares. En la provincia de Buenos Aires, donde me toca vivir, gracias a ese trabajo y esa inversión, no solo en tiempo récord. Diputado, ¿me permite una interrupción? El uso de la palabra del diputado Fagioli. Me robaste unos segundos, Sergio. No, quédese tranquilo que le voy a reconocer el minuto y medio que le quité. Gracias, Presidente, siempre tan amable. No, estaba en esto, el 80% de esta ampliación de presupuesto va a los sectores más desprotegidos de la Argentina. Y ahí, para los que tienen dudas de cuál es el plan de nuestro gobierno, el plan de nuestro gobierno no es otro que sino levantar la Argentina, ponerla de pie, empezando por los más desprotegidos, empezando por los que más necesitan y los que la pasaron tan mal en estos cuatro años de gobierno macrista. Entonces, nuestro objetivo va a ser poner la Argentina de pie y, como dijo el Presidente varias veces, reactivar la economía de abajo hacia arriba para llegar a todos, sacar a la gente de la situación de pobreza y miseria en la que están, poner de pie a la Argentina, ganarle a la pandemia. Y para cerrar, porque no me quiero extender en el tiempo, no dejar de reforzar la idea de que la pandemia aún no terminó y que tenemos que seguir cuidándonos entre todos y todas, que tenemos que seguir cuidando a nuestros vecinos, a nuestros familiares y, sobre todo, seguir construyendo de las bases de una Argentina solidaria, de una Argentina que junta y todos y todas demos la batalla al virus, demos la batalla a la situación económica y pongamos de una vez por todas la Argentina de pie. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Fagioli.